luis valga mala mujer este disco está en do está en sol la menor re menor y mayor mi séptima vamos a romperlo en dos intros y dos versos y final primer intro y ya pasamos el primer intro verdad ahora quiero demostrarle cuál es el segundo dentro para mí y 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 cuando el disco empieza Y entonces cuando ya termino ahí Que pegamos de la menor para mi mayor La menor ya es el segundo dentro Y entonces ahí viene el verso Cuando te vi pasar Con tu vestido negro Cuando te vi pasar Con tu vestido negro Ok Nunca pude imaginar Ok vamos a romperlo otra vez El intro empezó Do Sol Do Sol Do La menor Y lo hizo por dos veces eso Y después viene una parte Que viene Cuando termina aquí Cuando hizo esa parte La primera intro que cayó en la Ya usted no vuelve para do Se queda en la A Y vuelve para mi mayor La menor Mi mayor La menor Mi mayor Y después de ahí Empieza a cantar El verso La 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 Ok Vamos a repetir esa parte Porque ya de ahí Ese disco Termino Ese disco No tiene más nada Más acorde Ok Lo voy a dejar por la mitad El disco Porque ya repite lo mismo Ok No vale la pena Seguir el disco Porque ya es todo lo mismo Vamos otra vez A un sumarario De lo que hicimos Ok Intro otra vez Y vuelve lo repite Y de ahí vuelve Para Río ahora No bien mayor Y ahí se queda Cuando va a cantar Para la 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 sche La 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 Con tu cabello La 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 menor Con tu cabello OK Y ahora Y yo, me voy a caer atrás y yo hablo de dinero en la cola, ¿ok? Las flores, ¿no? Estas son las cosas, los adornos. Ahí va a cantar. Ahí va, el mambo ahí, la menor y mi mayor. Y vuelve a lo mismo otra vez. Un sumarario pequeño, otra vez, do, sol, do, sol, do, la menor. Y ya cuando vuelve a otro, al segundo dentro, se queda ahí en la menor, mi mayor, la menor, la mayor. Ahora el verso va a cantar. Va a cantar de una vez, pa' dos, dedo, un sol, pa' dos. La menor. Y ahora entonces cuando sube la voz, cuando está aquí, pa' re menor, do. Y después de dos, pa' pa' mi séptima, de mi séptima, pa' acá. Y después empieza el mambo. Todo va a subir, cualquier pregunta me arrasa. Gracias.